¿Cómo les va? Hoy traigo una nueva noticia, un nuevo kit. Estamos con esta idea de en algunos proyectos, en la medida que vamos pudiendo por el tema de tiempo y organización, es de tener algunos pasos ya resueltos o avanzados. ¿Por qué lo hacemos? Por dos motivos muy importantes. Uno, porque tenemos ganas de que cada vez más personas se animen a probar esta técnica que tantos beneficios y satisfacciones les va a dar. Eso se los aseguro. Y por otro lado, para que no tengan que hacer una inversión en las herramientas. Cuando se van enganchando, seguro van a querer tener las herramientas porque es ese botiquín de bienestar que los va a acompañar por mucho tiempo. Pero al principio, tal vez, no están seguros si les va a gustar, si lo van a hacer. Entonces, queremos que vayan probando de a poquito ciertas herramientas, ciertos proyectos para después tomar una decisión más clara de si quieren invertir en las herramientas. No tienen un precio súper excesivo, pero si no sabemos si nos va a gustar, si no o qué vamos a hacer, por ahí a uno le cuesta tomar más la decisión. Y por otro lado, también hay personas que les duele un poquito la mano o tienen alguna enfermedad temporal o crónica. Entonces, donde hay ciertos movimientos que no pueden hacer o si hacen mucha fuerza les duele, pero también está bueno que tengan la posibilidad de hacer este tipo de proyectos que nos hacen tan bien al alma, al espíritu. Este proyecto, vamos a hacer unas mariposas. Esto se puede hacer con un solo azulejo, pero ¿qué pasa? Para poder resolverlo con un azulejo necesitamos varias herramientas. Un cortante de vidrio, la pinza de separar. Yo les voy a dar algunas piezas ya avanzadas para que simplemente lo puedan resolver utilizando solo una herramienta, la pinza alicata. Esta, o incluso esta más chiquitita, que si bien no es una pinza específica para mosaicos, en proyectos tan pequeños puede ser útil, sobre todo para hacer menos fuerza, para hacer menos inversión. Repito, no es una pinza de mosaico. Si la usamos muchísimo tiempo, no nos va a aguantar. Pero para cosas chiquititas, para no tener pinzas pesadas en la mano, estas que son más económicas y más pequeñas, pueden ser una buena opción. Entonces, solo con una herramienta, porque lo otro ya está avanzado y se los doy con las piezas ya cortadas, lo van a poder hacer. Les voy a mostrar un poquito para que vean cuál es el proceso de estos materiales. Yo siento que todos los materiales y todos los pasos que hay, van sumando energía. Entonces, quiero compartirles de que desde un azulejo blanco, blanco-blanco, pintamos a mano, les queda algo así. Esto se hace a mano, con una perita. Entra en un horno muchas horas y después se sacan y quedan cada una de estas piezas. Esto, lo que yo voy a hacer es cortarlo en diagonal para tener dos trozos así. Hay personas que hacer este corte les da miedo. Como les da miedo, a veces no les sale. Entonces, una primera aproximación de la técnica es tener esto ya resuelto. Y a su vez, estas partecitas se las corto para que puedan simplemente dibujar el ala y alicatar. Nada más. Entonces, este corte está resuelto. Un poquito de lugar. Y lo que ustedes van a recibir en el kit, va a ser cuatro porciones para poder dibujar las alitas y alicatarlas. Entonces, no van a tener que hacer el corte en diagonal, ni tampoco estos cortes, sino simplemente van a partir de esta base. Entonces, los márgenes de que no lo puedan hacer, los márgenes de error, casi son nulos. Les voy a mostrar qué tienen que tener en cuenta para que cuando les llegue el kit, lo puedan utilizar bien. Van a tener cuatro partes. Ya, ojo, van a ver que hay unas más grandes y otras más chiquitas. Lo que yo les propongo hacer es lo siguiente. Que lo abran y antes de cortar, porque parece simple, pero cuando lo estamos haciendo, por ahí nos confundimos. Lo que les pido es que chequen que estos lunares queden en la parte de afuera del ala de las mariposas. A mí lo que me gusta hacer en los moldes es lo siguiente. Le hago como una especie de dibujito que me recuerda que son los lunares. Así sé cómo posicionar el patrón en el azulejo. Este igual. Cuando uno lo va manipulando, ya pierde un poco la idea de cuál es la forma. Entonces, al tenerlo así, nos acordamos cómo tenemos que posicionarlo en el azulejo. Es un pequeño tip, pero les aseguro que les va a servir porque a veces si no cortan dos lados izquierdos, dos derechos, o este molde lo ponen de otra forma. La verdad es que no hay una única forma, pero los azulejos están pensados para que este efecto que le hicimos parezca como el ala y después esos lunarcitos a los costados. Entonces, es una sugerencia. Depende cuándo hayan comprado el kit, pueden recibir esta plantilla o esta plantilla. Que es un cartón blanco donde yo les dibujo esto. Si tienen esta plantilla, lo que tienen que hacer es pasar un cartón justamente la parte de abajo y la parte de arriba. La parte de arriba tiene como varias opciones. Yo lo que les propongo es que corten solamente todo el contorno. Que marquen, perdón, y luego corten solo el contorno. Como tienen esos puntos, después nada más lo tienen que unir. No tiene que ser súper exacto. Ahí tienen. Este contorno exterior, ¿por qué les digo que no hace falta todos estos cortes de adentro? Porque les va a llevar mucho más tiempo, porque necesitarían las otras herramientas y porque en este caso el azulejo con textura lo que hace es que se luce un montón. Entonces no necesitamos hacer todos los cortes de adentro. Este diseño con muchos cortes lo habíamos pensado en un momento que hacíamos con azulejos lisos cada piecita en un color. Pero con estos azulejos ese tema está resuelto. Van a cortar por la línea los patrones y le van a poner derecha-izquierda. Y muchas veces se van a guiar también porque la parte de atrás puede ser de color craft, color cartón, más marroncito. Y este lado blanco. Entonces, de un lado y del otro. Y ponen un cartel grande. Izquierda-derecha. Porque si no después nos confundimos. Izquierda-derecha. Y la referencia de los lunarcitos, o esto con fibra, entonces con una fibra negra, simplemente marcan y eso les va a recordar. Este es un patrón que yo realmente uso. Les estoy mostrando todo para el actual para que ustedes vean cómo lo hacemos. Este es un proyecto que está buenísimo para hacer muchos con un tiempo bastante... Se hacen rápido y puede ser algo súper lindo para regalar, para decorar un espacio, para decorar incluso un interior. Puede estar toda la decoración, unas plantas y después las mariposas quedan buenas. Se puede hacer para exterior, en el caso CP, sobre la chapa. Perfecto. Entonces, ustedes recibieron estas cuatro piezas. Y el dibujito del patrón, o lo dibujaron, o lo recortan, depende cómo les haya llegado. Y vamos a empezar a cortar. Yo voy a cortar esto y voy a dibujar solamente una para que ustedes vean cómo hacerlo. Me fijo en la ubicación de los lunarcitos. Y voy a agarrar una fibra. Dijimos que esto lo queremos resolver solo con una herramienta. Yo posicioné la figura, el patrón, lo más cerquita de los lunares, para que al cortarlo me agarre viento a esta parte. Si yo lo pongo más lejos, cuando corte, esos lunares no van a aparecer. Entonces, siempre antes de cortar, posiciono y veo dónde me va a quedar el diseño del azulejo en esta figura. Supongamos que tenemos este pinza. Yo voy a probar con bastante. Tengo el diseño dibujado, ahí con una fibra que después puedan borrar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a sacar porciones de azulejo para acercarnos a la línea. No directamente. Vamos acercándonos de a poco. Porque si sacamos de más, después no podemos ir para atrás. Entonces, es preferible de a poco. Se pueden apoyar, aflojen. Si se les rompe por donde no es, si lo cortan un poquito más, un poquito menos, esta textura del azulejo nos permite varias opciones para resolverlo. Pero, incluso, si lo van a pegar en esta chapa, ya la forma de la chapa está tan definida que si se nos rompe y tenemos que pegar dos piezas, no pasa nada. Recuerden disfrutar. Entonces, voy a cortar. Me estoy acercando a la formita. Estoy sacando todo el excedente. Se pueden poner anteojos si no quieren que le salte. La azulejo no salta tanto, pero la necesita así. Bueno, eso ya me acerqué bastante. Me acerqué bastante. Y ahora sí, ya con la pinza. Ustedes buscan la posición más cómoda. Yo, tal vez, para que se muestren el video, estoy haciendo una maniobra que no es tan cómoda. Pero ustedes siempre buscan la comodidad. Lo que tienen que hacer es, la pinza va ahí, en paralelo a la línea. Nunca así, porque se corta para este lado. Se relajan, pisan en algo lindo. Ponen el dedo atrás para no pasarse. Y van a empezar a alicatar por la línea. No estoy haciendo mucha fuerza. Relajo. De a poquito. No pongan toda la pinza. Van de a poquito. Es más, traten de encontrarle un ritmo. Después pueden ir retrocediendo para atrás. Para, de alguna manera, como lijar con la propia pinza van lijando. Si no, hay una piedra para lijar. Pero yo trato de que no lijen las piezas. Porque si no, es como que nos obsesionamos con una perfección que no existe. Y nos estresamos más que otra cosa. Si corto un poquito de más, recuerden que no pasa nada, no se va a ver. Y ahora empiezo a la partecita de abajo. Siempre fíjense que la pinza no entra acá, sino va en paralelo. Va sobre la línea que dibujé. Este es un corte como más fluido. En todos los cursos de mandalas, que son figuras más geométricas, más exactas. Siempre hay un módulo dedicado a herramientas para que ustedes estén bien seguros al momento de hacerlo. Fíjense que yo lo que giro es la pieza y la pinza de esta está recta. Ya hice la parte de abajo, hice la parte de arriba. Toda esta textura y esta textura hace que si no estamos marcando esto tal cual, y lo quieren hacer un poquito más recto o cortan un poquito de más, no pasa nada. Es un ala. Las alas no son perfectas. Nosotros no somos perfectos. Así que busquen la belleza en lo artesanal. No es algo que hacemos con una computadora, que imprimimos. Escuchá el ruidito de la pinza. Acá yo voy un poquito para atrás y para adelante. Es como que uso la parte de la pinza que más me sirve. Conéctense con eso. ¿Qué pasa si corto con la punta? Si corto por atrás un poquito porque tiene una especie de curvita. Borro las líneas que había marcado con el fibro. Chequeo la formita siempre con el patrón. En este caso es un poquito más grande, pero en la chapa va a ir bien. Porque la chapa es un poco más grande para que después le haga el borde. Ahí está. Y la parte de arriba es exactamente lo mismo. La marcan posicionando en el azulejo, teniendo en cuenta qué parte quieren agarrar de la trama del azulejo. Lo dibujan. Incluso lo pueden llevar más. Esto tiene como una especie de curva. Lo podrían apoyar justo ahí. Y después estos pedacitos que le van a sobrar pueden usarlo para otra cosa. Dibujan esto. Sacan este excedente y de vuelta. Recuerden, disfrutar el corte. Si están tensionados, suelten. A veces uno carga con la tensión del día, con todo eso. Así que relajen. Relajen la mandíbula. Relajen los hombros. Relajen las muñecas. Relajen los hombros. Predispónganse a que les va a salir. Háganlo sin miedo. No pasa nada. Todos estos trabajos, estas técnicas, esto que me escuchan a mí decir, nos hace ir reacomodando algunas creencias de que no somos capaces, que no somos creativos, que no lo hacemos bien, que no nacimos con la habilidad de las manualidades. Esto nos va a ir haciendo sentir que es lo más importante, que podemos, que hacemos, que nos arriesgamos a algo nuevo y lo podemos resolver. Tal vez al principio con un poquito de ayuda en esto o avance o acompañamiento, que es esto de los kits un poquito adelantados. Este kit es para invitarte a que te animes a probar. Necesitas solo una herramienta, la de alicatar o estas más pequeñas y nada más. Ya los otros cortes están avanzados para que vos simplemente vas a alicatar, darle la formita, lo pegás y después la parte de ponerle pastina o no es opcional. Esta mariposa, por ejemplo, no tiene pastina y queda buena. También le podés poner pastina si querés, si sabés cómo hacerlo y ese paso te gusta, lo podés hacer. Esto, si lo pegás sobre chapa, va a interior o a exterior, cualquiera de las dos opciones. Y también podés tener estas alitas y pegarlo en una maceta con adhesivo para cerámico, podés pegarlo sobre una bandeja de madera y después ponerle otras piezas y completar el diseño. Entonces, o lo pegás en la chapa y esta chapa lo que tiene que está buena porque le podés mover un poquito las alas y te da esta sensación de movimiento, que no es algo plano estático y está buenísimo. Y hacer una composición de varias queda súper lindo. Bueno, espero que te haya gustado esta idea, que te animes a hacerlo y a medida que podamos voy a ir preparando más de estos kits donde lo hacemos juntas, te doy ese empujoncito que necesitas para animarte, para experimentar, para conectar con los materiales, para entender y saber y tener la convicción de que podés mucho más de lo que te imaginas. Pero a veces necesitas ese pequeño aliento para comenzar. Mil gracias y vamos a seguir con más de estos proyectos súper creativos. Seguinos en Córdoba Mosaicos, en el Instagram y también en el canal de YouTube que es Córdoba Mosaicos para más opciones, más ideas, más tutoriales, más tips. Y que siempre tengas muchas ganas de hacer todo este tipo de trabajos que hacen tan bien a la mente y al alma.